Creo que ya ni siquiera el presidente se queda a escuchar el resto del debate sobre sus presupuestos. Ya no que no se atrevan, que no sepan, que no puedan subir a esta tribuna a defenderlos, sino ya que ni siquiera se atreven a escuchar las verdades del barquero. Señor consejero virtual del Gobierno de Castilla y León, usted ha iniciado hoy aquí un nuevo modelo de debate parlamentario. Ya no solo nos da una nueva razón por la que usted no forma parte del Gobierno, es que usted solo sabe hacer oposición. Oposición a la oposición. Es lo único que sabe hacer usted desde esta tribuna. Pero ya no solo hace un debate haciendo oposición a la oposición, sino que ni siquiera debate sobre los presupuestos de la comunidad autónoma. Ya estamos acostumbrados a que debatan sobre los presupuestos de otras comunidades autónomas. Ahora debatimos aquí también sobre los presupuestos que se aprueban en el Congreso de los Diputados casi desde la Constitución Española. Es usted un artista. Mirad, miren, señoras y señores procuradores. Nosotros tenemos presupuestos alternativos. Mañana les tendrán en forma de enmiendas. Pero son ustedes los que gobiernan, los que han querido gobernar. Al menos los que han querido sentarse en ese primer banco. Aunque no parece que le ponga mucho interés. Son ustedes, este Gobierno, el señor Herrera, el ausente Herrera, el que tenía la obligación de presentar estos presupuestos. Si ustedes no quieren, no saben o no pueden, déjenos a nosotros que haremos un presupuesto. Y yo estoy incluso dispuesto a invitarle también a nuestros consejos de Gobierno, señor Carrero. Aplausos. Igual es por eso, por lo que le gusta tanto hablar de las pasadas legislaturas. Yo no tengo, señor consejero virtual, una visión negativa de esta comunidad autónoma. Todo lo contrario. Lo que tengo es una visión muy negativa de la actuación de este Gobierno y su incapacidad para resolver en estos presupuestos ni uno solo de los problemas endémicos de esta comunidad autónoma. Pero no se da cuenta de que es usted mismo el que sigue hablando aquí de lo mismo año tras año, 28 años después. Pero si ustedes todavía en los discursos de investidura dicen que van a solucionar el problema de la banda ancha en esta comunidad autónoma. Pero si ustedes todavía viven en una comunidad autónoma que sigue teniendo los mismos problemas año tras año. Y si tienen los mismos problemas y el mismo Gobierno, es que ese Gobierno y sus presupuestos han sido incapaces de resolver los problemas que tienen Castilla y León. Mire, yo, de verdad, contabilidad creativa la justa. Es que usted ha usado en cada momento un periodo de tiempo diferente, según le conviniera. Pero incluso ha mentido. Es que usted dice que hoy el diferencial de paro de Castilla y León, en referencia a la media española, se ha disminuido, perdón, ha aumentado. No, no, ha disminuido en medio punto desde el año 2011. Es que hoy ese diferencial es menor porque el dato en Castilla y León de paro es peor que la media. Porque el paro en Castilla y León, como consecuencia de sus políticas, ha empeorado. Y en España ha mejorado un poquito. Pero fíjese, le voy a dar otro dato. Con su reforma laboral, con su reforma laboral, en Castilla y León, hoy, según los últimos datos, se trabajan dos millones de horas menos. Eso significa que hoy en Castilla y León hay, además de los que aparecen en las estadísticas, 54.286 empleos menos a tiempo completo. ¿Sumen eso a los más de 200.000 parados? ¿Sumen eso a los más de 66.000 castellanos y leoneses que se han tenido que marchar esta comunidad autónoma? Yo estoy por cambiarle el nombre en la próxima reforma del estatuto. En vez de Castilla y León, llamémonos País de las Maravillas. Porque es todo bondad. No hay ningún problema. Y si no hay ningún problema, ¿por qué se van esos miles de castellanos y leoneses año tras año? Porque no hay oportunidades. ¿Por qué? Si ustedes tienen blindado el suelo social, la economía crece, no hay paro, no hay desequilibrio, no hay desigualdad, tenemos sobresaliente en todo. ¿Por qué se marchan a otras comunidades autónomas? Porque aquí no hay oportunidades y ustedes han fracasado en sus políticas. Credibilidad, señor consejero virtual. Le voy a enseñar, señor consejero virtual, dos pequeños gráficos que sé que le gustan. Esto es la comparación de sus presupuestos y su ejecución presupuestaria. En lo que se refiere a algo tan fundamental como esa educación, que ya somos como Finlandia, señoras y señores procuradores. Miren, ustedes en los últimos años, desde el año 2010, han presupuestado en la educación pública de esta comunidad autónoma 5.000 millones de euros. Pero cuando llega el momento de la liquidación presupuestaria, resulta que en cinco años ustedes han ejecutado 118 millones de euros menos de lo que presupuestaban. Un 2%. Dirán, bueno, no está mal, hemos ajustado. Pero vamos a compararlo con lo que han hecho ustedes con la ejecución presupuestaria de los fondos destinados a la escuela concertada. En la escuela concertada, ustedes presupuestan y luego se gastan 311 millones de euros más. Un 30% más mientras recortaban la educación pública. Esta es la credibilidad de sus presupuestos, señor consejero virtual. Esta es, y luego, no me resisto, no iba a hacerlo, pero no me resisto, el voto, el voto del señor Tudanca hasta cuando era delegado de clase en el colegio. Pero ustedes, pero tienen la desvergüenza de con lo que han hecho en el Senado, con las enmiendas de la minería y de la despoblación de Castilla y León. Decirme a mí, hacerme un solo reproche de lo que votan. ¿Qué votan ustedes? Pero si ni siquiera sus senadores hacen caso al presidente de esta comunidad autónoma. No me extraña, no me extraña, no me extraña. Porque yo sí sé lo que voto y dónde lo voto. No, ustedes con esto de mandar a senadores electos de senador autonómico y luego otra vez a senadores electos en apenas un mes, es que ya no es que no sepan lo que votan, es que no tienen que saber ni dónde lo votan. Pero a mí no me importa que me diga cuántas veces voté y lo que voté en el Congreso de los Diputados, señor consejero virtual. No me importa. Pero usted parece que ha querido ser o quiere ser diputado. Yo no. Yo quiero ser procurador de Castilla y León y venir aquí a defender los intereses de Castilla y León y a hablar y a aportar al presupuesto de Castilla y León, señor consejero virtual. Y otro tema recurrente. Andalucía. Yo creo que usted quiere ser diputado andaluz. Usted sabe que la reforma del IRPF de Andalucía, las rentas más altas, pagan tres puntos más que en Castilla y León. Si por eso se lo decía, tres puntos más. Los que más ganan en Andalucía pagan más que la gente que tiene más disponibilidad económica en Castilla y León. Esa es la injusticia de su reforma fiscal de estos presupuestos. Por eso queremos que haya una reforma también en el IRPF. Y otro de sus milagros económicos. Otro de sus milagros económicos, la deuda. Son ustedes tan eficaces gestionándolo público. Han sido ustedes tan austeros. Han valido de tanto los recortes con los que se han empleado con crueldad en Castilla y León que han pasado en el año 2008 de tener 180 millones de euros de deuda a en el año 2015 934. Han multiplicado la deuda pública de Castilla y León por cinco. Por cinco. Y encima lo que han hecho es, como hacía Clemente, el seleccionador nacional, patada para arriba. Ya lo pagarán. Ya lo pagaremos. Porque dentro de apenas tres años la deuda pública de Castilla y León superará los mil millones de euros, señor consejero virtual. Nosotros tenemos alternativa. Claro que tenemos alternativa. Por cierto, tenemos una alternativa diferente, muy diferente, con respecto al municipalismo. Muy diferente. Entre otras cosas, derogar la reforma local que pretende privatizar servicios, cargarse los ayuntamientos y los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. Pero no lo digo yo. Es que lo dijeron ustedes en la inauguración de la Federación Regional de Municipios y Provincias el otro día. Bueno, es verdad que no entendimos muy bien entre el presidente y la diputación, que decía que la reforma local era fantástica, y el consejero de Presidencia iba a decir, perdón, que dijo que era mala, que era horrible, que los alcaldes de esta comunidad autónoma y sus alcaldesas iban a quedar para llevar el bastón de mando. Eso lo dijo el presidente. Es que yo sé que andan un poco confusos. Yo no, yo sé lo que dicen cada uno de ustedes. Yo lo sé. Yo lo sé. Miren, tenemos alternativa. Les hemos propuesto un instituto financiero público, un bono de empleo, un plan de retorno del talento profesional y científico, una estrategia para luchar contra la brecha salarial, un plan de empleo para Garoña y la minería, ampliar la renta garantizada, establecer un suelo social, establecer la gratuidad de los libros de texto, aumentar la tasa de reposición por encima del 100%, hacer una alternativa fiscal diferente, un plan de reindustrialización y fomento del IMAX-DEMAXI, mejorar y potenciar los parques tecnológicos, y hacer un plan de infraestructuras sociales. No, si lo sumará mañana, no se preocupe. Lo sumará mañana. Pero como le salgan las sumas, igual que en estos presupuestos, lo llevamos clarito. Por cierto, último ejemplo con Andalucía. Último ejemplo con Andalucía. El otro día, hace unos meses, nos contaban un caso de un ciudadano andaluz que estaba cobrando en Andalucía las ayudas de la dependencia. Cobraba 415,73 euros. Con la reducción del gobierno de España del Partido Popular, pasó a cobrar un 15% menos, 353,37. Y tuvo la desgracia de venirse a Castilla y León con un gobierno del Partido Popular. ¿Saben cuánto le han dejado ustedes esa ayuda que cobraba de 353 euros? En 31,92. Su gobierno de los sobresalientes en dependencia. Su gobierno. Acabo ya, señora presidenta. Termino ya. Yo tengo un presupuesto diferente. Tenemos una alternativa diferente para gobernar esta comunidad autónoma. Yo creo en esta comunidad autónoma. Ustedes han dado la batalla por perdida. Pero lo que haría sufrir a los castellanos y leoneses no es nuestra enmienda a la totalidad. Lo que haría sufrir a los castellanos y leoneses es que estos presupuestos y sus políticas sigan adelante. Muchas gracias.